Juegos de Playstation que estarán disponibles a partir del 8 de febrero de 2023 para todos los PC Plus Oli Oli es un juego de skate con un mundo lateral 2D Lleno de divertidos y muy variados escenarios de la franquicia Oli Oli Y es la última entrega de la misma Se dice que es la mejor de todas Tiene base en los juegos simples pero muy entretenidos Llegar del punto A al punto B Intentar realizar el puntaje más alto posible Y lograr encabezar la tabla con el mejor puntaje Un clásico original que ha regresado con gráficos y mecánicas mejoradas Una opción muy interesante para los amantes de la saga Y una buena manera de introducirse en ella El eje principal de la aventura sigue siendo la narrativa Disfrutando con una trama que nos atrapa desde el primer momento ¿Sabes lo que es Tommy? Están loyales Eso es correcto Si se ha healedo desde el día que ha salido de la boda Y el resto de las cosas en tus bolsas llenos de saliario Debería de dinero ¡Vamos a él Tommy! Aprende a estos chicos una lección Aprende a todos los cuerpos en sus cuerpos ¿Quieres que me convierta uno de esos chicos de Wall Street? No me asusten, Tommy Estoy tratando de enseñarte las rocas Así que no te vas a despeñar por ellas Apenas salga, pruebe No te vas a despeñar por mí Traemos Evil Dead The Game Parte de unas bases un tanto quemadas en los juegos Llegando con el mismo material de títulos como Left 4 Dead, Back 4 Blood, Dead by Deadline, Offer, The 13, The Game Pero igual, a pesar de tener un mix de cositas que ya hemos visto en el pasado Es una fiesta de gore y risas con mil y un guiños a la saga Que tiene elementos muy buenos Tú y tus amigos se juntarán como héroes clásicos de Evil Dead Para vivir la noche Usarán los movimientos de salvaje de terminación O derrotar a Evil a un nuevo O si no estás en el todo de salvar el mundo Tenemos otra opción Puedes jugar como el demonio de Kandarian El demonio de Kandarian Pero ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién sería un d***? Con el poder de posesión en tu arsenal Te vas a despeñar de esos brazos a la muerte Literalmente, puedes hacer eso Si eres un d*** Si te vas a elegir el camino de la maldad o la justicia O sea, te vas a despeñar en lugares que has visto antes Te vas a despeñar las páginas de la Necronomicon Uncover Nobi's lost tapes And track down other legendary artifacts When you've grabbed enough You'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch Back to the hellhole it came from Soon you'll experience the horror yourself But for now, I'll leave you with this thought DLC de Destiny 2, Beyond Light O más allá de la luz Es necesario tener instalado el juego base No olvidemos eso, gente Más allá de la luz Es la expansión que presenta más novedades Respecto a lo que era Destiny Hasta hace tan solo unos años Así que lo vamos a tener disponible Descarguen el juego base Si no lo tienen, comprenlo Y aquí tienen el DLC Griatis Bye 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 Espero que hayan disfrutado de todo esto por acá Recuerden que a partir del 8 de febrero Vamos a tener listos estos juegos Para todas aquellas personas que tengan PC Plus Ok Ya saben, portense bien Cuídense el dulce Y que la hormiga no se los coma Los quiero mucho The line between light and dark Is so very thin Let's cross it together PlayStation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!